Hola youtubers, yo soy Alfredo Mata, transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México. Gracias por compartir las notas todo el tiempo en las redes sociales. Bueno, precisamente en las redes sociales ha comenzado a circular una imagen en donde aparece el ex candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, al estilo Los Simpsons, pues triunfando en las elecciones 2018. En la imagen detrás de Obrador se encuentra el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y en la imagen también se puede ver al fondo el Palacio Nacional. La imagen tiene la marca de agua de la red social Badabun, la cual ayuda a monetizar páginas de Facebook. La mayoría piensa que pudo haber sido un boceto de algún fan o un mismo asesor de campaña del ex candidato Andrés Manuel López Obrador, considerando que hoy día es muy fácil simpsonificar prácticamente cualquier imagen con diversas aplicaciones que hay. Sea como sea, los Simpsons, con su gran repertorio de capítulos, han predicho diversos acontecimientos mundiales, como la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Esta es la nota, soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.